¡Madre mía, Pablo! ¿Pero eso les cabe entre pecho y espalda? Una, dos, tres, cuatro filetes de... Pues esperemos que sí, no que os quepa entre pecho y espalda, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Vamos a por ello. Bueno, para no perder tiempo, ¿vale? Os vamos a dar el pistoletazo de salida y luego voy preguntando. ¿Tienen 20 minutos para comerse cada uno su hamburguesa? Les sale gratis. Así que venga, chicos, ahora mismo aquí en Riguroso Directo son las 19 y 44. Hasta las 8 y 4 minutos tenéis para terminaros esto. Suerte a los dos, ¿vale? Mientras tanto os voy a ir explicando lo que lleva esta hamburguesa, ¿eh? ¡Guau! Porque, Telita, tiene... ¡Ay, cómo se come el huevo! Bueno, van rápido, van rápido. Es que tienen 20 minutos. Mira, tiene, chicas, ¿eh? Son cuatro hamburguesas de 300 gramos cada uno. En total es un kilo 200 gramos de carne de vacuno. Cuatro lonchas de queso, cuatro lonchas de bacon y cuatro huevos fritos. Son tres trozos chicas. Cinco minutos todavía nos queda, ¿no? Llevamos aquí un cuarto de hora. Yo creo que sí, ¿eh? Estamos hablando de 30 euros que nos estamos ahorrando, ¿eh? Sobre todo... Es que te has comido, cenado, desayunado para mañana ya. Exacto. Ya ha pasado mañana una frutita y ya estás alimentado. Es el mensaje de plata a los compañeros. Te has comido, cenado, desayunado, merendado, de todo. Bueno, pues aquí lo dejamos, compañeros. Mucha suerte. Ahí va, y con el último mordisco. Pues nada, yo me la llevo a mami para casa y veremos lo que hago con ella. ¿Puedo viajar esa noche?